Bueno, muy bien, acá estamos en el quinto bloque y vamos al sorteo de los llamaditos que ustedes nos han realizado para el tablero finto. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Agradecemos mucho todas las palabras de tanto cariño que nos dicen. Julia Artaza, de Victoria. Julia, no ocupes el teléfono que ya te estamos llamando. Bien. Y ahora sí nos vamos al living porque ahí está Carletos Monti con la señora Arnet. Doctor Polito y... Exactamente, Susana, bueno, acá estamos con el doctor Polito y con el blanco del ventano. Yo les propongo ver un informe que hemos elaborado sobre Poliar Montenegro, sobre su hijo, hasta el momento, obviamente, de su asesinato. Señor director, por favor, lo ponemos a ver. En la tarde del 22 de abril de 1994, después de 55 horas de agonía, moría el empresario Leopoldo Armentano, el rey de la noche porteria. A casi siete años de su asesinato, el crimen de Poli sigue impune. Pero la trama de este homicidio comienza dos días antes del fatal desenlace. Poli Armentano cenó en el restaurante El Mirasol, en Posadas y 9 de Julio, junto a su amigo Guillermo Coppola, Ramón Hernández, ex secretario privado de Menem y dos personas más. Durante la cena se habló de negocios. Armentano tenía deudas de dinero y permaneció tenso todo el tiempo. Solo bebió agua mineral y ni siquiera probó el lomito que había pedido. Cerca de las dos de la madrugada, junto a Guillermo Coppola, fueron hasta Trumps, su boliche en Búmnes y Libertador. Así permanecieron hasta las cinco y antes de despedirse, Coppola invitó a Poli a viajar a Salta para presenciar un partido de la selección argentina de fútbol. El empresario rechazó la propuesta argumentando que debía atender varios asuntos en Buenos Aires. Minutos más tarde, Poli Armentano dejaba su automóvil BMW en la cochera 29 del Automóvil Club Argentino de Godoy Cruz, esquina de María. Desde allí se dirigió a pie hasta su domicilio en De María 4719, pero 30 metros antes de llegar al edificio, una sola bala calibre 22 le perforaba el cráneo. El empresario de la noche se arrastró hasta la entrada del inmueble. El encargado le abrió la puerta y Poli llegó hasta el acceso del ascensor. Así, quedó sentado con los ojos abiertos y la mirada perdida sobre un charco de sangre. Minutos después, cuando llegó la ambulancia, Poli opuso resistencia a los médicos que pretendían atenderlo. El proyectil había ingresado por la oreja, provocándole la pérdida inmediata del habla y la audición del oído izquierdo. La investigación del crimen estuvo a cargo del entonces juez Francisco Trobato. Los cuatro imputados por la muerte de Poli fueron Walter Melián, Diego Corzo, Adrián Araujo y Guisermo Coppola como instigador. Pero, ¿cuáles fueron los motivos del asesinato? ¿Se trató de una guerra de carteles por el negocio de la droga en las discos? ¿Era Poli Armentán informante de la DEA? ¿Fue un crimen mafioso? En algún momento se habló de un ajuste de cuentas por una supuesta relación sentimental con Zulemita Mene. La hija del expresidente desmiente la existencia del romance. Te juro por la memoria de mi hermano que nada que ver. A eso lo inventaron por una cuestión política o de conveniencia para la gente que quiere inventar y nada más. Para María Fernanda Bizar, expareja de Poli, la clave está en la escena previa al homicidio. ¿Y por qué lo mandó? ¿Por qué le dijo no a un negocio que esa gente quería proponerle? Lo dije mil veces, en la última escena estaban haciendo un troque con una propuesta que él dijo que no. Ah, no, levantaron un teléfono y se terminó la historia. ¿Y quién era la propuesta? Él dijo que no a la verdad. Más de 20 jueces subrogantes pasaron por la causa. El primer juez que intervino, Francisco Trobato, estuvo preso por cohecho. El expediente tiene en la actualidad más de 27 cuerpos y está informatizada para evitar que se la robe. Siete años después de la muerte del Rey de la Noche Portenia, el homicidio permanece sin castigo para los responsables. Bueno, Blanca, en este informe se desprenden dos datos importantes. Primero, lo que dijo Zulemita. Exacto. Es así nomás. Es así nomás, nunca más. No quiero llevarle mucho tiempo, es mucho lo que tengo que decir. Nadie conocía a Poli como era. Poli, ¿qué hay de cierto de lo que se dice? Mami, por Dios. Así fuera la última mujer del mundo. ¿Por qué? Es linda, simpática, tiene plata. Pero, mami, cuando llega a Tam o al cielo, le pongo, aparte de sus guardaespaldas, todos los que tengo yo para que no le pase nada. Y respiro cuando se va. Eso es lo que me decía Poli. A ver si conocen a Poli. ¿Por qué Dios no es libre que le pase algo, lo que me cuesta tanto sangre, sudor y lágrimas? En un momento el turco me lo cierra. ¿Claro? Sabía muy bien dónde... No, dónde pisaba. Y qué espacios no... No, por favor, señores. No era... ¿Y qué sabía Poli, entonces, para que lo hayan matado? ¿Era un agente de la DEA, como dice el informe? No. Poli era enemigo, como dijo Fernanda Villar, y como lo dijo Carlos López, el que ahora es esposo. Enemigo completamente de la droga. Carlos Gómez. Carlos Gómez, perdón. Enemigo completamente de la droga. No bebía alcohol, lo pueden decir todos sus amigos. ¿Jamás se drogó? Que yo sepa, nunca lo vi con drogado y nunca le gustó la droga. Más, me dijo, quisiera contar una conversación que 14 días antes exactos de que lo balearan, me contó Poli llevándome al aeropuerto, porque una premonición, esas Pascuas, las quise pasar con Poli. Esas Pascuas, mi marido me dijo, pero dejamos todas las hijas, las hijas están allá, los nietos están allá. Me dejás a mí también. Vos venís. No querés venir. Yo, esta Pascuas, la tengo que pasar con Poli. ¿Que usted pensó que lo iban a matar? No, había soñado. Yo tuve dos sueños muy feos. Que me desperté a la madrugada gritando, mi esposo, ¿qué te pasa? Y una chica le había dicho, Poli, nos están siguiendo, ¿quién le va a seguir a mí? Sí. No, él que yo, que era una exnovia. Una chica secretaria de él. ¿Pero por qué lo sabían, Poli? ¿Por sus vinculaciones con gente del pueblo? No, porque lo estaban esperando encontrar en un momento, como lo encontraron, solo. Les voy a decir algo. No sé si creen en las premoniciones o no. Yo un año antes soñé dos veces que mataban a mi hijo. Y el sueño fue tan vívido que lo veo ahora, cuando se los cuente, van a decir, ¡qué premonición! Y mi marido, que vino a ayudarlo a mi hijo un tiempo, al cielo, papá se me va de las manos, vení a ayudarme, a vos te tengo confianza. Habían dejado el auto, el auto anterior, el chiquito, en el automóvil club, y iban a esa cuadra, como dos años, un año, dos años antes, esa cuadra. Y al llegar ahí donde lo balearon a Poli, que hay dos árboles y es muy oscuro ese pedacito, mi marido le dice a Poli, ¡ponete atrás mío! Y Poli, que era simpático. Papi, ¿qué es lo que te pasa? Acá está muy oscuro. Papi, veníte vos atrás mío, yo te tengo que cuidar a vos, vos no a mí. No, no me gusta este lugar. Le dijo. Y ahí lo balearon. No, pero después. Sí, no, no, por supuesto, pero después. Yo insisto con la misma pregunta. Bueno. ¿Por qué lo mataron? ¿Qué sabía Poli para silenciarlo? No, 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 no. Cuando Fernanda Villar dice por televisión, Poli quería unificar la noche, yo a veces me río porque es una chica joven. ¿Qué quiere decir unificar la noche? ¿Qué era Dios para unificar la noche? Por favor. Lo que Poli tenía en manos, bien claro le voy a decir. Y bien me lo comentó al padre y a mí. Porque Poli quería retirarse. Y si cumplía este sueño se retiraba. Y su sueño era irse al campo a criar caballo de polo. Porque le gustaba mucho el polo. Poli tenía el cielo acá, exitoso. Acá Pachá y acá Cáiz. Muy bien. Brahma estaba muy, muy agradecido. Yo conozco los dueños, los socios principales que han venido acá después que murió Poli. Brahma era... Poli era... Brahma era el esposo. Sí, le estamos hablando de una esposa. Y Poli era el que hacía todo, inventaba un... y le presentó una publicidad con conexión, puentes colgantes, entre los tres boliches. Una publicidad como era él, creativo. No, no, no. Creativo como era. Muy bien. Cáiz y Pachá se lo vendían a Poli en cuatro millones de dólares contados. Brahma. Firmaba con Poli, como ya había firmado en Trump, con menos cantidad y en el cielo, exclusiva con esa marca de cerveza, a pagar, por supuesto, en cuotas. Sí. Y un personaje muy importante que estaba en la cena era el que le descontaba los documentos previo interés y ese dinero iba al contado a Pachá y Cáiz. Poli no robaba, no, era un negocio lícito, claro, pero en esa cena le pusieron una condición. y Poli que me lo dijo el mozo y después el mozo desapareció, no sé qué le hicieron. El señor Poli no comió nada, había pedido un lomito y yo vi que lo apretaban, le levantaban la voz, y al señor Poli nadie le levantaba la voz. Y en un momento, porque los mozos la gente se creen que no oyen, en un momento le dijeron, bueno, Poli, sí o no. Lo miro a su hijo, señora, respiró hondo, corrió su plato que no había comido y dijo no, no y no. Y es lo que dijo Martel. ¿Y qué fue lo que le propusieron? Porque ahí está el telé. Usted lo sabe. Ahí está el telé. ¿No lo puede decir, Blanca? Tenemos que ir a un corte, porque bueno, así son los tiempos en la televisión. ¿Me lo puede decir en el próximo bloque? Bueno. ¿O no? O por ahí la podemos invitar para mañana o pasado. Cuando usted pueda, y vamos a seguir dialogando, porque hay muchísimas preguntas que queremos hacerle. Y yo, no le nada de todo. Tenemos muchísimos para, seguramente mañana pasamos a ir dialogando. Yo les agradezco a ustedes, les agradezco a todos ustedes, muchachos, pero la imagen del Rey de la Noche, de mi hijo, fue puro periodismo. Cuando yo le decía a Poli, deja ese trabajo, me decía, mamá, el Rey de la Noche, me dice el periodista, pero yo soy un laburante de noche, como trabaja un taximetrero, como trabaja una farmacia de turno, como trabaja un médico. Gracias, Blanca. Y era adicto al trabajo. Genéticamente lo había recibido. De mi padre, de la madre, y él. Hasta mañana, Blanca. Gracias, Blanca. Nos vamos rápido al corte, con este clip, estas plaquitas, y enseguida volvemos. Y en el próximo bloque, el suicidio de Leleón.